De una alcaldesa nos vamos a otra alcaldesa, lo prometido es deuda. Ainara Leiva, alcaldesa de Musquis, Arracha León, muy buenas tardes. Arracha León, no sé si me oye bien. Se te oye perfectamente. Vale, Arracha León. ¿Habéis tenido junta de portavoces? ¿Era al hilo de las inundaciones hoy en el municipio? Eso es, hemos convocado una junta de portavoces a la que hemos acudido todos los partidos políticos que tenemos representación en el ayuntamiento y bueno, pues creo que ha sido bastante productiva. Bueno, primero decirte, tu mañana habrá sido como la de la alcaldesa de Baracaldo, como tu compañera Amaya, recorriendo barrios y viendo qué pasa aquí y allá y a ver cómo solucionamos, ¿no? Sí, ha sido la mañana y la noche. ¿Cuándo ha empezado esta noche la jornada de la alcaldesa de Musquis? ¿Cuándo ha empezado? ¿A qué hora de la madrugada? Ha empezado, si no recuerdo mal, sobre las 12 de la madrugada y ha acabado, bueno, todavía no ha acabado. Bueno, se ha inundado la acendeja, has estado en junta de portavoces, no has escuchado. Estábamos hablando con Irune, que es una vecina de la acendeja, llevan desde las 2 de la madrugada, ahora dice que la cosa ya va bajando, llevan atrapados. Claro, no habéis podido entrar a sacar a todos los vecinos que se han podido quedar incomunicados sin poder salir de las casas, ¿no? No digo muy bien, Coro. Me comentas que hay una persona que se ha quedado a la casa. Hay seis familias en la acendeja, que nos comentaba Irune hace un momentito en entrevista en directo, aquí por teléfono, nos comentaba que están incomunicadas. ¿Tenéis conocimiento de que hay más familias que no pueden salir de casa? Pues no tengo constancia, la verdad. Hombre, sí que es cierto que el agua llegaba unos centímetros, era importante. Ahora ya ha bajado bastante, pero no nos han dado cuenta de que había gente atrapada en casa. Hubiéramos hecho todo lo posible por poner las herramientas necesarias, protección civil, policía municipal, no teníamos, yo al menos no tenía constancia de ese dato. Luego te paso el teléfono, ya verás que decía Irune que ha ido alguien del ayuntamiento a las 11, les han dicho que iban a ir con un camión y no ha aparecido nadie. Luego te paso el teléfono. Vale. Había un miedo, el cotorrio se desbordaba de madrugada, es el que causaba todas esas inundaciones en el centro del pueblo, luego había un miedo a qué podría pasar a las 12 del mediodía con el Barbadún al llegar a Pleamar. ¿Qué ha pasado? ¿Ha empeorado? Por ejemplo, Irune, esta vecina nos decía aquella nota que va bajando el nivel de agua. ¿Cómo está ahora la cosa en Busquís? Pues está mucho mejor. Y eso que estoy mirando por la ventana y está lloviendo también, lo que quiere y más. Pero por suerte, como bien apuntabas, no se ha desbordado, no se ha llegado a desbordar el río Barbadún y bueno, la situación parece que la tenemos más o menos controlada. Dentro de la excepcionalidad, más o menos la tenemos controlada, sí. ¿Cuáles han sido las principales zonas afectadas, los principales problemas que habéis tenido en Busquís, las zonas y en este momento cuáles continúan? Pues mira, principalmente es el tramo de carretera, la de Nacional 634, desde la entrada al municipio, según bajamos desde las carreras, desde prácticamente el primer semáforo hasta lo que conocemos por el barrio San Juan. Ese es el, pues ya se ven en las imágenes, ¿no? Ahora está todo bastante mejor, ¿eh? Se ha reducido el nivel del agua y la verdad que ahora mismo contamos con la rotonda bulevar prácticamente despejada. Más cositas que os puedo decir, pues hemos tenido desprendimientos de tierra, de árboles, se ha acudido inmediatamente y ahora prácticamente no tenemos ningún punto oscuro o árbol caído que impida el paso, lo que sí que tenemos es la carretera cortada a su puerta. A la carretera a su puerta sigue cortada todavía. Y ahora se puede circular por la rotonda del centro, esta mañana no se podía circular, ¿ya se puede circular por el centro de Busquís, por la rotonda principal? Ya se puede circular, sí, sí. Me han mandado, me están mandando continuamente fotografías y demás y lo cierto es que me ha gustado muchísimo volver a ver los jardines, la acera perfectamente definida y demás, sí. Estará siendo una locura, ¿no? Porque si a mí me han mandado fotos, a ti no te quiero ni contar fotos de aquí, de este barrio y demás. Busquís que tiene un montón de barrios dispersos, ¿habrá sido una locura toda la mañana? Sí, pero fijaros, aunque tenemos, está bastante diseminado el municipio y demás, todo se ha concentrado principalmente en la calle Cendeja y en la carretera su puerta, que es lo que os comentaba. Ha habido un desprendimiento muy importante. Lo que pasa que ahí es carreteras, es Diputación quien está haciendo las labores de limpieza. Y a vosotros os ha tocado más lo que es el tema de Cendeja, el centro, ¿no? Sí, sí. También hemos estado pendientes de Poveña, de Coarón, en la regada de Alaya también ha habido algún tipo de desprendimiento, pero bueno, nada que nos tenga que preocupar ahora mismo. Tampoco ha habido daños materiales en los barrios así muy importantes. ¿Daños personales ninguno? No, afortunadamente. Sí, sí, que es lo más importante de todo, ¿no? Porque hablando de daños materiales, tú como abogada, Iruna, esta vecina de tu pueblo, nos decía que, claro, ellos en su familia, por ejemplo, entre primos y hermanos y tal, tenían seis vehículos afectados por las inundaciones. ¿Esto luego, tú que eres abogada, en tema de seguros, ¿esto lo cubre el seguro? ¿Lo cubre el seguro de compensación, el fondo de compensación de seguros? ¿Esto qué va a pasar con todos los vecinos que vean afectados por inundaciones su patrimonio, sus pertenencias por esta...? Hombre, todo aquel que tenga contratado un seguro, una póliza de vehículo y demás, yo entiendo que tiene que ser un trámite relativamente sencillo, dar cuenta al seguro y, bueno, pues que el seguro disponga lo necesario para resarcir los daños causados. Ainara, no te molesto más porque con el día que os queda todavía por delante no te vamos a robar más tiempo, mejor lo dedicas a los vecinos de Musquiz. Sí, eso espero. Desde aquí les mando a todos un mensaje de, no voy a decir tranquilidad, porque ahora mismo, pues, hombre, sí que tenemos que tener una tranquilidad relativa, pero de apoyo, de que cuenten con nosotros, conmigo en concreto, para lo que consideren, consejo, asesoramiento, lo que consideren. Desde aquí me pongo a ellos. En un ratito te mando el teléfono de Irune para que habléis con ella. Vale, sí, correcto. Te mando, es que ricasco, Ainara, como siempre. Vale, a ti y a vosotros, Saúl. ¡Gracias!